La depresión se apodera de ti silenciosamente. Es como un dolor de cabeza. Piensas que es temporal, que se pasará, pero no pasa. Aprendes a vivir con una máscara social. A vivir entre la gente, porque eso es lo que hacen, ¿no? Lo que se debe de hacer. Pero el problema no se va. A las mañanas intentas activarte una y otra vez y cada vez te va costando más y más. Y ahí es cuando vas cayendo a lo más profundo. Te vas alejando de tu familia, de tus amigos. A veces ignorándolos completamente. Todas las satisfacciones desaparecen. Las cosas que solían hacerte feliz se vuelven insignificantes. Y hasta el más mínimo detalle se vuelve doloroso. Pero ¿por qué estar haciendo las cosas si ya no te hacen feliz, eh? Sientes que los días van pasando en cámara lenta. Es una pesadez que te envuelve el cuerpo y la mente. Y sabes que ya nunca más vas a ser feliz. Y solamente a veces te dan ganas de salir. Pasártela bien, conocer gente. Pero nada está bien. Porque no va a servir de nada. Es que hasta lo que hacen tus amigos en redes te da igual. De hecho, eso hace que te des cuenta la brecha que existe entre ellos y tú. Otro fracaso de relación. Entonces eliges estar solo. Solo. Ahí nadie te hace preguntas. Nadie te hace daño. Pero con eso tu estima baja y esa falta de objetivos hace que tu vida se vuelva insoportable. Y entonces van a quedar dos cosas por hacer. O a buscar ayuda. O a lo mejor... Intentar quitarte la vida. Y tú... ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? O a buscar ayuda. Peamar de beandremotar. O a buscar. O a buscar. ¿Me ayudas? Gracias por ver el video.